Es Arturo Manosanta Guerrero, basquetbolista leonés que jugó más de 1.300 encuentros internacionales y dirigió 153 partidos con la Selección Nacional de Baloncesto. Como jugador, en el contexto de las Olimpiadas del 68, la Federación Internacional de Básquetbol lo reconoció como uno de los 10 mejores del mundo. Cuando se prepara uno, cuando uno tiene la convicción de superación, cuando uno va por un camino correcto para poder lograrlo, yo creo que se puede llegar. Y ese mensaje es el que ha compartido durante más de 40 años de carrera con cientos de jóvenes en decenas de clínicas de básquetbol. En la actualidad, cuando hay algún joven, algún muchacho, algún entrenador que me pide algún consejo, siempre estamos al pendiente y siempre estamos con las ganas de transmitirlo. Es Arturo Manosanta Guerrero, Ciudadano del Año, en Guanajuato.